Vamos a meditar este cuarto día, la novena, a los santos Francisco y Jacinta Marto, videntes de Nuestra Señora de Fátima. Tal como lo hemos hecho en los días anteriores, vamos a escuchar su himno. ¡Suscríbete al canal! 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 No dejes caer en tentación y vivir ante el mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo. Te tueres entre todas las mujeres, entusias el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Con principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Santos Francisco y Jacinta, rueguen por nosotros. Nuestra Señora del Rosario de Fátima, ruega por nosotros.